En estos días de aislamiento, ya sabéis que varios están poniendo en marcha iniciativas de trabajo en casa para acompañar virtualmente a los demás, haciendo lo que mejor saben hacer. Una de las iniciativas, y además más rápidas de todas, fue la del Festival de Música Yo Me Quedo en Casa, creado por Francejo Blázquez, y que ha reunido ya a muchos músicos a través de Instagram con el hashtag YoMeQuedoEnCasaFestival. Se emitían pequeños conciertos, fue muy emocionante, este es un pequeño resumen. Bueno, estoy encantada de estar en el YoMeQuedoEnCasaFestival. ¡Familia, palmas! ¡Chau! ¡M, te, chiquita! Salí, dos preguntas por salir. Y dime tú, dime cómo se controla el pulso cuando rondas cerca. Y haces que se pasen las horas y salga el sol. Gracias por esos aplausos virtuales. No es coronavirus, ¿eh? Es que se me ha quedado aquí un pollico. Bueno, y hoy podemos hablar en estos momentos con una de sus participantes, una de las más importantes, aunque no hay categorías, pero sí que con mucho tirón, Rosalén. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Andreu. Pues aquí estoy con mi braserico, porque yo tengo braserico. Ya te veo, ya te veo. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Creo que este es un código que todos estamos aprendiendo estos días, ¿no? De que no importa, abrimos las ventanas y nos metemos los unos en las casas de los otros virtualmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, es surrealista todo esto, pero bueno, pues mira, pues también el poder estar en casa y estar comunicándonos, ver lo que todos tenemos detrás, ¿no?, nuestras decoraciones. Entonces, ir con zapatillas de estar por casa, porque me intento poner mona de arriba, pero abajo estoy cómoda. Yo creo que así estamos todos, ¿eh? Así estamos todos. Oye, ¿cómo se monta este festival? Fue muy rápido, ¿no? Muy ágil, muy de corazón, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque yo creo que todos los cantantes, todos los músicos estábamos a la vez pensando, bueno, ya que se ha caído todo, que nos tenemos que quedar en casa, hay que ponerse a componer. Y ya que tenemos las redes sociales, pues nuestra manera de poder entretener a la gente es ofrecer lo que sabemos hacer. Entonces, Francesco se adelantó, empezó como ahí a juntar a un montón de músicos y claro, sobre todo el festival es para no pisarnos las horas, porque como todos queremos hacerlo, pues para que hubiera un orden, aún así nos hemos pisado y nos pisaremos porque fue súper emocionante. Yo lo hice ayer y, bueno, me emocionó mucho ver la cantidad de gente, ya cuando vi al final, digo, pero esto, en la vida voy a hacer yo un concierto tan multitudinario, André. Pero sí, es bonito pensar que toda la gente así, desde sitios tan diferentes, está escuchándote y cantándote. Oye, más de 100.000 personas, ¿no? Se calcula más o menos conectadas en ese momento a Instagram, ¿no? Y sí, por eso, que demasiada gente, demasiada. Pero claro, es que estamos todos ahí metidos. Sé que eres una persona muy sensible, que, no sé, muy sensorial. Tú debes disfrutar todos los conciertos, tu carrera, nos lo has contado más de una vez de una manera muy especial. Yo te he visto emocionarte hablando de eso, pero claro, ahora estamos en otra pantalla de emoción, ¿no? Totalmente desconocida, ¿no? Tú, ¿cómo lo has vivido? Sabes que están ahí, pero no los ves. Es muy fuerte, ¿no? Sí, en el directo decía, claro, la primera canción, cuando terminamos de cantarla Beatriz y yo, no había aplausos, pero veías de repente emoticonos, ¿no? Es una sensación súper extraña. Pero luego, yo fui más consciente después, ¿sabes? Del concierto, porque te metes a las redes y entonces ves un montón de vídeos de gente grabando, por ejemplo, a sus hijos, viendo el concierto a través de la pantalla, cantando. La cantidad de gente que te decía, ay, gracias, porque ha sido lo mejor del día, porque se han distraído los niños. Ahí es cuando dices, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Aunque esto es todo muy moderno y es frío, porque es a través de una pantalla, pero yo creo que a veces las emociones traspasan muchas cosas. Claro que sí. Hoy decía uno, imagínate que viviéramos todo esto sin esta tecnología, ¿no? Encerrados en casa, sería absolutamente de locos y, por suerte, eso no es así. Oye, ¿cómo estás viviendo esta situación? Supongo que como todos, ¿no? Concienciada, pidiendo que nos quedemos en casa, pidiendo a las administraciones que sean rápidas y efectivas y contundentes, ¿no? Sí, bueno, estoy como todos. La suerte es que yo no estaba de gira, pero tenía todo el mes un montón de eventos y me tenía que encerrar a terminar el disco. O sea, que ha tenido que venir una pandemia para encerrarme de verdad. Pero estoy disfrutando de todas las cosas que todo el rato me quejo que no puedo hacer, ¿sabes? Estoy con los animales, pues con la tierra, con el huerto, leyendo toda la pila de libros que tengo que leer. O sea, mucho trabajo que tenía pendiente. Disfrutando de mi pareja, de las relaciones entre la familia, ¿no? Que es algo que también descuidamos. Y dando más importancia a lo verdaderamente importante. No sé, hoy hablaba con mi madre y me decía, jo, yo hubo muchas veces que no me pude ir de excursión porque no tenía 300 pesetas para irme de viaje. Y ahora nos quejamos porque no podemos salir todos. Pues a lo mejor nos ayuda a valorar un montón las cosas, ¿no? Hay que intentar sacar lo bueno de todo y de verdad que estoy leyendo por muchos lados que cuando esto pase, porque pasará, creo que nos vamos a encontrar una sociedad un poquito más bonita y más unida. Sí, eso no eres la primera que lo dice y a mí me gusta pensarlo también. Yo le decía hoy a un amigo, porque claro, aquí encontramos todas las categorías de la condición humana, ¿no? El pesimista, el apocalíptico, el optimista amenazado, en fin, hay un montón. Yo le decía, yo es que quiero ser optimista. O sea, quiero pensar que aunque se va a sufrir y está sufriendo mucha gente, vamos a salir de aquí. O sea, lo que somos, potenciarlo, ¿no? Si uno ve luz a pesar de la oscuridad que nos envuelve, pues ir para allá, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, a mí me están llegando ya varios casos de gente cercana que está ingresada y que está malita y eso es lo malísimo que nos vamos a llevar de esto. Pero por otro lado, cuando llegan tantos vídeos de la gente cantando en los balcones, los aplausos, todas las amigas que tengo que trabajan en sanidad, yo qué sé, yo quiero pensar que sigue, que por primera vez estamos como un poco concienciándonos todos y pensando en los demás y en los más desfavorecidos, que es sobre todo a los que va a afectar este caos, ¿no? No sé, yo ya te digo, estoy como... Sí, una curiosidad, ¿te ha dado por componer o todavía es muy pronto para eso, no? Esta mañana termina ya una canción, ¿qué te parece? Sí. Hombre, si ya te digo yo que voy a hacer tres discos dobles a este ritmo. Porque ayer ya me quería tirar un poco por la ventana porque yo he sido muy nerviosa, tengo mucho azogue y no sabía por dónde subirme. Bueno, pero sí, los de la discográfica están contentos porque no había manera de encerrarme, me he encerrado. Pero sí, tengo muchas canciones a medias, así que me toca terminarlas. Ya, ya, ya. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que me gustaría pensar que podemos seguir en contacto y que cualquier cosa que podamos hacer también por vosotros, los músicos, a los que nos sentimos muy unidos, ya nos conoces el leitmotiv y tenemos debilidad, ¿no? Por la música y por todo lo que significa, ¿eh? Creo que nos podemos ayudar muchísimo, aunque las redes están ahí también para eso. Y yo no sé si es mucho pedir, pero antes de empezar en las pruebas me decías que tienes el regalito que te mandamos a casa. Ah, claro. Sí, lo puedo ver. ¿Te lo enseño? Mira, te puedo enseñar. Esta es la intimidad de mi casa. O lo enseño, sí. Mira, yo encima de la chimenea tengo tu cuadro. Es maravilloso. Mira, y aquí está durmiendo mi perro y la gata. Junticos. Pues mira, más allá de la vanidad, de todo el que hace algo, de verdad que me hace muy feliz que lo que se pensó como un regalito generoso para animarnos se haya convertido en un pequeño iconito que tenéis por ahí. Me hace muy feliz, ¿de verdad, Rosalén? Lo tenemos todos, porque reír es la única salida y la música también nos salva. Hombre, la música es el caminito de salida para llegar a esa salida. Muchísimas gracias, Rosalén. Te queremos un montón. Cuídate mucho. Nada, yo sí que os quiero. Ojalá pronto podamos estar ahí enseñando canciones nuevas. Claro que sí. Cuidaros mucho. Claro, igualmente, igualmente. Adiós, Camila. Bueno, y mientras me despido de Rosalén, yo te digo una cosa. Le hemos pedido a nuestra amiga Maruja Torres que nos contara cómo está. Maruja es noticia. Sabemos que esta semana ha vuelto al país después de muchísimos años de haberlo dejado, de muchos años, y de haber dicho que no volvería si no fuera en caso de extrema necesidad. Maruja ha vuelto y nos abre las puertas de su casa. Hola, Maruja. Hola, Andréu. Hola, amistades. Aquí estoy en casa, confinada como todos. Pero con esa alegría que da el saber que estamos unidos gracias a Internet. Solo espero no olvidarme de las claves, porque tengo una para cada cosa y no las tengo apuntadas. Pero bueno, así es la vida. Os quiero enseñar mi casa y mi forma de vida a todos los vecinos del mundo. Aquí tengo una bici, esta tira que tuve la suerte de regalármela para Navidad y me está yendo de coña. Hay que hacer ejercicio en casa y hay que tomar vitamina D, porque si no se toma el sol, hay que tomar vitamina D siempre por prescripción médica. Ya entramos en mi dormitorio, que es un poco hippies. Mi cama la hago estirándola cuando me meto dentro. Me daba antes vergüenza, antes de esta catástrofe que nos está ocurriendo, me daba vergüenza que los vecinos la vieran. Pero fijaos que ahora tengo abierta la persiana. De vez en cuando sale uno, nos saludamos o algunos nos fuman. Y entonces, para mí, mi casa es ahora la calle. A ver si consigo abrir esto bien. Aquí está. Me voy a constipar. Esta es mi casa. Mi casa. Mis vecinos. Y por la noche nos juntamos, aplaudiéndonos. Aplaudiéndonos. No me importa que vean mi cama. Y aquí está Diabólico, que me intentó asesinar, como recordaréis los que seguís este programa. Y yo me he vestido de rojo para vosotros y con sostenes. ¡Adelante! En cero. De Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes. El primer mes y sin permanencia.